La secretaria de Estado, Susana Muñiz, reconoció la existencia de problemas en el funcionamiento de tomógrafos en todo el país debido a la falta de recursos humanos. Muñiz indicó que para subsanar la situación es importante trabajar en conjunto la salud pública y la privada. En realidad estos problemas existen a lo largo de todo el territorio nacional, en todos los prestadores. En el caso de los tomógrafos, la mayor parte de los tomógrafos del territorio nacional no funcionan al 100% de su capacidad porque, vamos a decir las cosas como son, no tenemos la suficiente cantidad de imaginólogos y técnicos para hacerlo funcionar a todos estos tomógrafos y todos los que además nos solicitan instalar. Nosotros tenemos todos los días en el Ministerio nueva solicitud de instalación de tomógrafos, pero con los que ya tenemos hoy no pueden funcionar al 100%. Entonces, justamente en este sentido, esta red que hoy estamos, ¿verdad?, iniciando, nos ayuda en el sentido de planificar juntos y trabajar juntos y de alguna forma ser más equitativa. El problema que usted dice de nuestros profesionales no es un problema que solamente sucede en Artigas, sucede en varios lugares. Por lo tanto, la instalación justamente de una dirección colectiva, planificando y trabajando en este sentido, nos parece que, además, no se plantea que sea solo de hace. En este caso, estamos asistiendo al lanzamiento de la red de hace, pero la idea es trabajar junto con los privados justamente para ajustar todas estas cosas, para que esto suceda cada vez menos. Y, por supuesto, que le vamos a pedir el compromiso a todos los profesionales de la salud. Creemos que la mayoría está muy comprometido, pero sabemos que hay dificultades también para que estas cosas no sucedan. Ministra, el próximo 29, el papiloma humano comienza la vacunación. ¿Cómo se va a hacer para el interior profundo del país, o sea, la campaña? Bueno, igual que cualquier otra campaña de vacunación, ¿verdad?, en todos los vacunatorios. Vamos a iniciar la campaña este año vacunando a las niñas que cumplieron o están por cumplir 12 años, ¿verdad?, en el año 2013. Por lo tanto, obviamente, llamamos a todas las mamás, papás, a todas las adolescentes que ellas también tienen capacidad para decidir estas cosas y les recomendamos, les sugerimos que se vacunen. Pedimos especial, especial apoyo a todos los docentes de educación secundaria y de educación primaria, ya que muchas niñas cumplen 12 años estando en la escuela, para que se conviertan en agentes promotores de salud. En esta campaña, ustedes saben que el cáncer de cuello de útero mata a muchas mujeres en nuestro país, mujeres jóvenes, además. Entonces, hacemos un llamado a la responsabilidad y a la participación de todos. ¡Gracias!